...de la República Argentina. Este es el resumen semanal de noticias. Esto es... Caiga. Caiga. ¿Quién caiga? ¡Vamos, Olivera! ¡Vamos! El contrato que firmó, el que está explotando este local, para presentar en la municipalidad, tiene la firma de un muerto. ¿Cómo lo ve al país nuestro? ¿Todo mal, no? ¡Pará, loco, pará! ¡No le van a pegar a un hombre con anteojos, loco! 22.30 en TNF este lunes. ¡Sépecé! ¡Gracias, Susana! ¡Por favor! Amigos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, Ernesto. Estás precioso, Juan. Bienvenidos a una nueva emisión de Caiga Quien Caiga. Y, bueno, un mes patrio, ¿no? Podemos empezar haciendo patria desde acá, mirando Caiga Quien Caiga. Esta patriada que se llama CQC. Hay mucha gente acá que está haciendo patria, ¿eh? Muchas gracias por venir, sobre todo hoy. Yo voy a presentar al dandy de todos los lunes, a la luz que nos guía el señor Juan Di Natale. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ernestina. Buenas noches. Buenas noches. Y, si me permiten, quiero saludar en esta velada al señor Aldo Rico. Aldo Rico que se ofendió porque no lo invitaron a un acto de kirchnerismo, entonces decidió mudarse al peronismo disidente, al peronismo pro, a donde no lo aceptaron, porque parece que ya tenían el cupo de fachos enemigos de la democracia cubierto con Luis Pati. Así que, bueno, a pintarse la cara a color esperanza, querido Aldo. Y voy a presentarles también a alguien que nos engalana esta noche con su presencia. Sí, es el que está del otro lado. Gonzalo Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas noches, Ernestina. Como ya es costumbre, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi amigo, podemos decir ya a esta altura, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que estuvo una semana sin que le apareciera un nuevo hijo. Así que, fuerza, Fernando, ya sabés, cuidarte es quererte. Perdón, me están diciendo que apareció una nueva hija de 22 años, así que, repito, Lugo, cuidarte es quererte. Saludo también a alguien que sí se cuida y se quiere, nuestra conductora, Ernestina Pais. Me cuidan, me cuidan, me voy a decir que yo no me cuido demasiado, me cuidan. Vamos a comenzar con la diva de los teléfonos, no hablo de María Julia, hablo de Susana Jiménez. Entonces, Susana, esta semana recibe un premio otorgado por una tal asociación de jóvenes líderes. ¿Líderes de qué, Ernestina? No sé, pero ella es líder, obviamente, y joven, eternamente joven. La cuestión es que fuimos a ver a Susana para hacer unas preguntas, y Susana al principio no nos dio mucha bolilla. ¿No tiene onda con nosotros? No, después vamos a darnos cuenta por qué no nos dio mucha bolilla. La cuestión es que mandamos al notero más seguidor de la República Argentina a seguir a Susana. El pelado, obviamente, el pelado que cuando se trata de seguir a una mujer no lo para nadie. Vas a ver a Susana como nunca la viste, haciendo saguán con el pelado. Llegamos de manera exclusiva a la Puerta del Malva, porque hoy, exclusivamente hoy, nombran a Susana referente de la gente. Nos fuimos a correr a Susana, y tenés una exclusiva, que te vas a sorprender, encae a quien cae. ¿Cómo le va? Ah, lo vengo a felicitar porque usted ha sido un precuersor en esto de la testimonial. Si yo ni fue que una Eva, pero usted ya tenía otra. Claro, ¿y qué Eva? ¿No es candidata a testimonial? Ni Eva no es candidata. ¿No se garantiza con esto Necochea y el planeta era? No, Necochea está garantizado. Sí, siempre ganamos a eso. Sí, lo vamos muy bien. Quieren armar el San Luis que se transforme en la suerte de Hollywood. ¿Esto es así? No, es ya Hollywood. Estamos ahí. O sea, todo es de película y nada de verdad. Susana va a recibir una dimensión como referente. ¿Hayas pensado en mí y realmente en el viejo como él? Está flaca Susana. La verdad que tengo que reconocer. Una sola para el pelado Susana, por favor. ¿Cómo estás Susana? ¿Dónde hacemos la exclusiva Susana? Acá no puedo. ¿Pero qué exclusiva? Si es Telefe la exclusiva. ¿Y dónde trabajo yo? ¿Sabes? Estamos en Telefe Susana. Susana, que te esperé tres horas, por favor Susana. ¿Dónde está la salida? Vamos, ahora me voy a vender. No puedo soportar la derrota. Susana. ¿Cómo me va a cortar el costo de esta manera? Es tremendo. Susana, ¿cómo me...? Pero yo te corro. Vení, vení, vení. No seas mala. Por Dios, te esperé tres horas. Susana, para, por favor. Tira acá nomás. Vamos a la casa. Vamos que la corremos. Vamos que la corremos. Subí, subí, subí. Nos dejó de garpe y estamos indignados. La dieta de Ravena es todo pentíguilas. Para mí se fue a comer a un lugar caro y nosotros acá dando vueltas por el barrio Parque. Vamos a romper todo tipo de código. Y como esto es un barrio, en mi barrio se llamaba por el nombre. Así que vamos a empezar. Susana. Susana. ¿Pero vos cómo vas a abrir así con la inseguridad que hay? ¿Vos estás loca? No, porque te reconocí la voz. ¿En serio? Es una bestia. ¿Cómo vos podés golpear la puerta y pegar un... ¿Hay algún otro pelado en tu vida? No, no, pelado. Eso es el único. La verdad es que te corro por tu barrio, Susana. Bueno, parece... Aparte, eso es un hit en Barrio Parque. No hay nadie, mirá. ¿Sabés qué es buena? Sentado en el umbral de la... ¿Cuánto hace que la gente no se sienta a la puerta? Bueno. Vamos. ¿Cuánta data es inédita? ¿Alguna vez hiciste una data en la puerta en tu casa sentada? Nunca. Pero mirá las cosas que me hacés hacer... Oh, vos estás cuenta que vos sos un poco... No sé, me hacés cosas espantosas. Te puedo, Susana. ¿Por qué no asumís lo que te pasa? Bueno, ¿no? No asumimos lo que nos pasa. Vos te aprovechas de la buena energía que tenemos. Leí por ahí... No, estamos en crisis. ¿No acuerdas que de repente? Te voy a decir una cosa para arrancar que te va a gustar. En todos estos años, por ejemplo, te llevé una balanza... ¿Cuánto pesás, Susana? Ay, pensé que no sé. 68 o algo así. ¿Podemos chequearlo, Susana? No, ni el pedido. Pero antes prefiero la muerte. Sé que estuve mal. Te llevé bombones... Ah, ¿cuánto estaba gorda? ¿Ves? Me había olvidado. Te llevé los bombones con la caja vacía. Una caja de bombones de caiga a quien caiga, Susana. ¡No está vacía! Bien, Susana, pasate el desafío. Podés ver un dinosaurio vivo, pero los bombones no te pasa a nadie. Y te cuenta el toque. La agarraste así y te estaba así. Obvio. Después te quise pesar con la balanza. Pero hoy te tengo que decir, ¿estás fleca? Sí, sí, está. Sí, sí, sí. En el escenario dije, no me comes, Susana. No, no me... Si no... No te como harinas ni postres. Es la famosa frase de Susana, su pende los postres. ¿Referente, Susana? ¿Qué significa esto de referente? Para mí, un honor enorme. Yo, que la asociación de jóvenes líderes me convoquen, que me premien como referente. ¿Vos te sentís referente de la gente? Ahora hablemos en serio, ¿eh? ¿Te sentís un referente? Yo me siento por lo que me dice la gente. No es que yo lo sienta. ¿Cómo te vino este tiempo y tuviste todo este problema de la declaración, que es lógico, en caliente, la muerte de un ser querido, declaraste cosas, supongo que después las evaluaste. El que dije el día siguiente era lo de la pena de muerte. Yo tendría que haber dicho la pena de muerte en la cárcel. El que mata tiene que morir en la cárcel. Yo dije morir solo. Es que hablaste en caliente y que te faltó como... Sí, 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 pero no me arrepiento de nada de lo que dije. Solamente eso que me faltó en la cárcel. Lo demás lo sigo diciendo hoy y lo voy a decir hasta el día que me muera. Noté que estos seis meses, te lo digo con todo respeto, te rascaste un poquitito. Claro, por supuesto. Un carajo. Nada. Repasemos. No, no. Repasemos. Enero. Hice las tapas de las revistas y todas las notas y además las dirijo en las revistas. No, de mi revista. Ya sé. ¿Quién estuvo en la presentación de tu revista? Vos. ¿Quién fue el ordinario que te preguntó quién es la señora que estaba con la foto de Susana? Ah, me había olvidado. Uy, la cagué. Eso es un inepto, te voy a matar. No, pero estabas tan linda, tan linda, que en un momento dije, ¿es la linda de Susana o es otra linda? Estuve bien, ¿no? Me adapto rápidamente. Guarda, no, 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 guarda, te rompo un anillo. Esto es un monoambiente, Susana. Después, bueno, estuve en Punta del Este, pero siempre, viste, con el teléfono y la gente que me va a ver y... Punta del Este, en un momento, te lo digo al respeto, mostraste de las tetitas. Ay, callate. No, no, lo vimos todos, Susana, muy bien, muy bien. Yo te juro que ya no me doy más que ese árbol, le tengo que podar. Lo que pasa es que no es, que suben a un árbol, pero no es mi terreno. No me animo a ir a podarle al... ¿Por qué no un rifle, si no? Y listo. Me gustaría mucho este tipo. No, no, pensá lo que estás diciendo, pensá. Después de las que ya dijiste, pensá. ¡No, corta! Le doy a la cámara, el tic al gordo que se sube siempre ahí. De la cámara está el tic, Susana, la atraviesa. Por Dios. Bueno, un balín. Febrero, marzo. Balín. Un balín. ¿En marzo qué hiciste? ¿En marzo lograste? No te importa, pelado. Ya estuviste. Ah, marzo te fuiste a Miami. Sí. Ahora es un quilomboba, no vayas a Miami, viste que está todo el despelote de la gripe porcina. México. En Miami, ¿desinfectaste el monoambiente que tenés allá? ¿Cómo es el monoambiente con quichinete o tiene cocina aparte? Nada, tiene cocina. El AM8 convertible. ¡Ay, por favor! El lunes, 22.30. ¿Qué vas a ver, Susana, en la tele? ¿A vos te voy a ver? Ah, por supuesto. 22.30. No sabés ni de qué programa soy, sin cocina. Ah, sí, sí. Es un mes que la venimos rompiendo. Bueno, pero yo no estaba, yo llegué a hacer una parte. Aparte de vista es lookeada casi como una notera. Me dijeron que está fantástica Federica. ¡Ernestina! Ernestina. Perdón, bueno. Bueno, no enfades. Próximamente, Susana en Telefe. Y además, este lunes 22.30. ¡Basta, quiero ir a comer! Susana, muchas gracias. Notas, sí, exclusiva es. Exclusiva, sentada en el... Un yanket en el escalón de Susana. ¿Qué comemos? ¿Me quedo a comer? Eh, bueno, si querés. Bueno, chicos, eh... No, no puedo, porque tenemos amigos. Otra vez voy a hacer una... Una comida para todos ustedes. 22.30 en Telefe este lunes. Sí, que sí. Gracias, Susana. Vamos, tenemos promo en Que Hay a Quien Cabe. ¡Se dan cuenta! ¡Se dan cuenta! ¡Se dan cuenta!